Yo sabes como soy maestro, Sebastián, muy fácil, te lo explico, baneándote, imbécil, que eres más tonto que pagar a un padre, macho, cómprate un amigo, que son, los venden por internet, miran Amazon. ¡Nada, tío! Somos de mal, tío. No me digas que fui un pipillo, mata carayos. ¡Joder, qué asco, tío! ¡Joder, qué asco, tío! Siempre muere todo mi equipo, todo el tiempo, tío, no es que no lo entiendo, macho. ¿Por qué siempre soy el último a morir? Manía, tío, una puta cimfa y no se gana o qué. ¡Joder, tío, de verdad! ¿Y qué hacemos aquí? ¿Cómo se gana una partida? ¿Os dais cuenta? Haces dragones, tiras torres, ayudas líneas. Pero se pierde una tifa, hacéis medio del mapa, que no hay nada ahí, que se pelee y a boom, se acabó la partida, tío. ¡Joder, macho, de verdad! Ya van dos iguales, tío. Ya van dos iguales, tío. Es tan sencillo como darle a dos botones. ¿Cuál es de esa Marcelo? A ver, venga, que Marcelo, va. Tío, es que si no hubieran muerto todos ahí, macho. Creo que no se te va a decir. No hables tan rápido, Makoto, por favor. Todo el mundo dice que Slim se me daba de puta madre, pero viene Makoto a decir... No, en ese te da bien, porque estás tardando mucho en hacer coches. ¡No! ¡El puto Alistair, tío! Vamos a perder, ha perdido 40 veces la simfa y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Dios, tío. Es que está... Joder, espera. Nada, esta está súper perdida. Esta partida, tío. Estamos jugando, pero mal, ¿eh? Nos están ganando todas las líneas. ¿Ves a ir para donde vayas? ¡Qué asco de verdad de partida, tío! Pues que no vamos con jungla, señores. No vamos con jungla. No sé. Es que fue una chorrada, porque es que yo podía haber ido jungla perfectamente. Pero es que no es solo el tema de la jungla. Es que nos están estompeando todas las líneas, tío. Todas las líneas. No hay ni una línea ganadora. Normal. ¡Vamos, señores! ¡La torre, coño! ¡Nada, tío! Vale, gracias, ¿eh? Joder, tío. ¡Vaya mierda de partida, tío! Es que esto es meterse a jugar pa' nada, tío. De verdad. Tenemos aquí... Nada, da igual. Me voy a callar. ¡Vamos, coño! ¡Que alguien meta el pecho! ¿Que tengo que ir yo adelante o qué? Nada, nada. Si no, no vamos a ganar. Es que aquí no hay tanque, tío. No hay tanque. Hay que meterse pa' adelante, macho. Muy buenos picks, ¿eh? Ya estaba perdida desde que empezamos. Ya estaba... Era así. Era así. Lo dijo un chico antes. En plan, esto ya está perdido. Y es que es verdad. Cuidado, señores, ¿eh? Joder, tío. Yo siempre tengo equipos que mueren todos, todo el tiempo, tío. Todo el tiempo. Cuatro muertos. Nada, tío. Nada. Venga, paciencia y amor, que se puede. ¿Qué? ¿Qué mierda de héroe, tío? De verdad. Venga, va. Eso es lo que os comentaba. Yo no puedo estar delante. Me pongo delante y me revientan, tío. A ver la persona que tiene que meter el pecho. Nada, tío. Otra vez que vamos a perder. De verdad, chaval. Como a veces se sufre, tío. Porque te toca a esta gente que no te da chance a atacar. Sí, sí. Te da ganchitos. Que vas a irte muy lejos con los ganchitos. Cualquiera se mete ahí con la ulti. Que te agarra el aro y te manda a tomar por culo. Nada, nada. Está perdido, chicos. Y somos 20 menos. No se hartan. No se hartan de morir. No se hartan de morir. Ay, señor. Lol. Me mato con la 2, tío. No me jodas, tío. 2.800 me quitó. ¿Cómo me quita tanto? Ah, porque va a jungla. ¡Quitármela! Nada, tío. Nada. Están todos muertos, tío. Mega kill de la otra. Normal. Si no la mata nadie, tío. Estaba más suelta que qué. No me jodas. La diferencia es que ella tenía un aro a su lado. Tú te metías, te agarraba a la aro. Esa es la diferencia. Sigan, weiss. Vamos, coño, tío. Joder, tío. Venga, vas, equipo. Venga, equipo. Vamos, señores. Venga, vamos. Tira la primera, tío. Tira la habilidad. A los minions, joder. Mal. Yo que se va otra vez perdiendo oro. Ahora podríamos tirar top. Voy a intentarlo yo. No murió nadie. No murió nadie, tío. Lo que tengo que hacer es defender las torres, pero... Muy bien. Hasta luego, chavales. Anda, toma por culo, tío. Están de pugepé. Están de pugepé. Esta peña le mola el pugepé, tío. Bajaros el Marvel vs. Cap con dos. Poneros ahí a pelear lo que os dé la gana, tío. Vamos a defender y tirar torres, macho. Cuando no había nadie en top. Se iban a Mizarrotar en vez de que el Mizarguante. Y nosotros, tirar la torre. ¿Ya estás libres? No. Nos rotan todos, tío. Y llegas tarde, claro. Porque no te da tiempo. O sea, cuando ya están en mid, están en mid. O un 0-4. Soy en VP. Manda carallo, chavales. Nada, tío. ¡Mierda! ¡Mierda, tío! Por arriesgar, macho. Nada, perdimos. ¡Mierda, tío! ¡Eh, eh! ¿Por qué no la maté? ¿Por qué no murió ese Enzo? Ah, vale, porque tiene la mierda del otro. Me cago en la leche, tío. ¡Hala, qué tanto fui, macho! Es que eso... Eso es manqueza mía, eh. Porque a la mínima que nos matan, nos tiran torres. Ese es el problema. Deportanet. Me cago en tu puta madre, chaval. Es que lo dice... Cero support, dice. Lo dice el que va como la mierda, tío. Si quieres el support, te va a ti, jungla asqueroso. Es que manda carallo, tío. ¡Bua, tío! Nada, nada, nos deletean, tío. Nos deletean. ¿Sabéis por qué nos deletean? Por ir con dos magos. Nada, lo está haciendo bien. Yachan también está jugando bien. Pero... Pero claro, es que tienen dos junglas. Es que nos están comiendo con patatas, tío. Es que el Mura ya... El Mura ya solo... Le baja toda la vida a los míos. Nada, nada. Está acabada. Esta está perdida. Qué mal, tío. Es que no sé qué pasa, tío. No sé por qué... Yo no sé por qué hay. En la partida de Anderson hacen cajungla. Y aquí ahora hay... Dos magos, tío. Este ya se queda FK. ¡Imbécil! ¡Zanis de mierda! ¡Vete a tomar por culo! Oscar, gracias por la sub... Por la donación, tío. Joder, tío. Es que es imposible ganar así. Es que te tocan dos tíos que vamos... Manda carallo, chaval, con ellos. Muchas gracias, tío. Hostia, ya dan hasta el otro día. No hace falta que dones, de verdad. Muchas gracias, pero no hace falta, ¿eh? Manda carallo. ¡La moto! Es que siempre es lo mismo con mis equipos. Sí, sí. Este siempre es lo mismo. Vamos unos cinco, chicos. Vamos unos cinco, tío. Estoy hasta el culo de este directo, de verdad. No del directo en sí. De la gente que me está tocando en el directo, tío. Es que es increíble, macho. Ay, señor. Llévame pronto. Buen engrancho al Minion, ¿eh? Ha sido fabuloso. Grack, muchas gracias. Sí, sí. Llévate el oro al Minion también. Why not? Mierda de gente, tío. La pregunta es, ¿dónde estaba el Grack mientras me vino? Batman. Eh, el otro, que no me acuerdo quién era. Eh, Raph. ¿Dónde estaba el, 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 el support? Salí, menos mal que salí con la dos. Nada, todos muertos, tío. Yo voy a hacer lo mismo. Ay, ya te bug. Me cago en tu vieja, tío. Este es el Zanis de antes, ¿eh? Este es el Zanis de antes. Le voy a poner, no tengo damage gracias a tu FID, asqueroso. ¿Sabes qué te digo? La jungla me la quedó. Mira el Grack, mira el Grack. Míralo. Ahí está, pegándose con cuatro tíos. En medio del mapa. Joder, tío. ¿Sabes qué os digo? Voy ahí con Azenká. Ahí ya está. Voy con Azenká cerca y punto. Ahí es lo que voy a hacer. El Grack está en su bola, ¿eh? Dejémoslo, dejémoslo. El Grack es feliz. Dejémoslo ahí. ¡Socorro, güey! Cuidado con... Es que ya lo estaba viendo. Nada, nada. A ver, se acabó. Muy bien, Grack. Buah, tengo un cabreo, chavales, que no lo podéis ni imaginar, tío. ¿Me estoy controlando? Esta piña... Esta piña... ¿Cómo ha llegado a maestro? ¿Cómo son maestros esta gente? Yo llegué a maestro sufriendo sangre, tíos. Sufriendo, ¿eh? Sufriendo muchísimo, tíos. ¿Cómo llega esta gente a maestro? Es que no me lo explico, tío. Este Grack, ¿cómo llega a maestro? ¿Cómo hace el maldecido para llegar a maestro? Que alguien me lo explique, de verdad. Que alguien me lo explique, tío. Que alguien me lo explique. ¿Cómo hacen para llegar a maestro? Llegar a maestro no son jugar cinco partidas y ganarlas de suerte. Son muchas partidas de las que hay que hacer. ¿Cómo cojones hace? Por mi cojones que juego la última. ¿Yo sabes cómo soy maestro, Sebastián? Muy fácil. Te lo explico. Baneándote, imbécil. Que eres más tonto que pagar a un padre, macho. Cómprate un amigo. Que son... Los venden por internet. Miran Amazon. Tonto culo, macho. Vete a tomar por culo. Flipao. Gente normal que hay por el mundo, tío. Dios mío de mi vida. Tú eres un crack de esos, fijo. Vamos, es que no tengo la menor duda. Puta burra. ¿Y tú cómo llegaste, maestro? Pues mira mis directos. Hola, hago directos. He llegado a maestro jugando solo con directos. O invitando a suscriptores en directos. Hola, bienvenido, amigo mío. Oye, muy bien. Has tenido tu minuto de gloria. Muy bien. ¿Quieres que ponga la cara y grabas un clip para masturbarte por las noches? Mamona. Tonto culo, macho. La peña, de verdad. Es que a veces hay gente que está por... No sé. Así. Por estar en el mundo. Otro crack. Vamos allá, chavales. Buah, no me dio tiempo ni usar la última ni la dos, macho. Dios mío. Esto ya fue de no. ¿Veis? La partida perfecta se fue a la mierda con esas dos jugadas. No me digas que fui un pipillo. Manda carayos. Buah, no me digas que fue a la mierda con esas dos jugadas. Buah, no me digas que fue a la mierda con esas dos jugadas.